¡Muy buenas chicos! Aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Miitopia. Si recordáis, en el capítulo anterior nos enteramos que a la princesa Sara le habían robado la cara. Y que el archimago se había escondido en la torre espectral, al sur del castillo. Así que vamos hacia allá. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pobre Vences! ¡Pobre Vences! ¡Pobre Vences! ¡Pobre Vences! ¡Gracias! Pues yo que sé, vamos a tirar para arriba otra vez Lo bueno de estos es que suben un montón los rescates, evidentemente El zambombazo ese es buenísimo, ¿eh? Es como la explosión de Dragon Quest Una posada dentro de un castillo tétrico ¿En serio he escuchado 100 canciones ya? No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues Gabriel sube al nivel 11. No ha muerto ni un... Pensé... Que Sandra casi no lo cuenta. Si está... Si está... Estará... Están soñando, ¿no? No ha muerto... 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 Parece un helado... No ha muerto... venga derrochando a tope la dejo mejor con el uniforme de harry potter que es más chulo vale este creo es el final de la torre sí y por favor qué ridículo es el tío es absurdo tú vaya no 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 guau pega duro eh no 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 58 le he hecho 1 1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 me hago pero bueno no se puede negar que valentía no le falta al muchacho oye y que lucha por su amada las cosas como son y el rey donde esta ah mira el egg esta aqui como siempre con comida en la mano eso da meguita da meguita que mis guerreros piden mucho toma toma eh 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 uuuh ouh 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 Uy, ¿qué están haciendo? Bueno, pues creo que mi aventura en el castillo de Verdalia ha terminado. Vamos a terminar los caminos que tengo pendientes antes. Subyugar. Sincroniza tu ataque con el de tu compañero causando mucho daño. Hostia, ahora son negras. O es la misma de antes. A ver el subyugar. Hola 69 más 29, ¿qué me estás contando? Vaya conversación. Vamos a ver qué hay en este lado primero y luego vamos a por el cofre. Madre mía, cómo pegan, ¿eh? Lo malo es que no dan nada de experiencia. Ande, yo he salvado 350. Pues otra mejora para el salero. De 50 a 55. La gratitud de los habitantes que salvaste te ha conferido más salero. Contra todo pronóstico le estás devolviendo la esperanza a mi utopia. Pero el mundo sigue plagadito de monstruos. Dale caza. Tu próximo desafío consiste en salvar 400 habitantes. Te espera alguna sorpresita si lo consigues. Jojojo. Que estarán hablando de Gabriel A ver Lunilla, venga va, toma, que ya me la habías pedido más veces. ¡Gracias por ver el video! 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 Así me gusta que estén rápidos. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, como se va a hacer muy largo, porque veo que esto es largo, vamos a seguir la aventura principal y ya lo haré fuera de cámaras. Si encuentro algún objeto interesante o algo, os lo diré en el próximo video, así que nada. Vamos a seguir el próximo video, vamos a seguir el próximo video, vamos a seguir el próximo video. Vamos a seguir el camino que lleva el archimago. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah vale! ¡Que vale vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se tiraron toda la noche contando más historias de miedo Pues hijo, podrían dormir antes de eso ¿Digo yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, cuando lleguemos a la posada lo dejamos Poder Divino Mejora de Caramelos PM Jojojo, se ve que os pirrais por los caramelos PM, pues os voy a revelar una verdad universal Cuantos más caramelos PM comáis, mayor será su efecto De hecho su efecto volverá a mejorar tras comeros 10 Pero acordaos de quitar el envoltorio, jojojo ¿Quiénes son esos? Jojojo, eres todo un imán para las penurias, hijo mío El archimago Gertrudo se ha pasado por ahí mientras dormías Y ha raptado al resto de la pandilla Ni siquiera yo sé dónde pueden estar Así que más te vale ir en su busca antes de que sea tarde Uy, se me olvidaba Ha bloqueado tus poderes con una maldición Como si no tuvieras bastante, ¿eh? Jojojo Tal y como están las cosas, lo tienes crudo, la verdad En fin, te concederé un nuevo poder ¿A que soy una deidad enrollada? Tendrás queja, ¿eh? De paso, he añadido algunos oficios nuevos Regalo de la casa Ay, guerrero, ya no puedo Gato, diablillo o científico Pues yo que sé Gato, por ejemplo, por probar Mientras tanto Ay, pobres ¿Y dónde están? Ahora me quedo solo Tendrás queja, ¿eh? 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 Bueno, pues nada chicos Un final un poco inesperado Para el vídeo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Así que Nos vemos en el próximo En el próximo vídeo Y a ver qué pasa con Ay, es que he vuelto a nivel 1 y todo Pues nada, en el próximo vídeo Veremos a ver qué pasa Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta pronto chicos A jugar